Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia. Nos vemos. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia. Terminaremos sorprendas de obediencia y amor en la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos sorprendas. Le brindaremos sorprendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. En la casa de Dios, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. En la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos sorprendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. En la casa de Dios, ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos sorprendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Señor, que se nos bendiga amados hermanos y hermanas, en esta maravillosa y preciosa noche. Este sábado, día de jóvenes. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle con todo corazón que sea Dios el centro de este servicio. Amén. Así que usted ha venido por una bendición. Vamos a clamar a Dios y vamos a esperar. Algo podrá hacer Dios con cada uno de nosotros. Amén. Así que llevemos siempre en mente el desafío que Dios siempre nos hace. A pesar de la situación que posiblemente usted está confrontando. Pero algo puede ser el Señor con usted. Oremos a Dios, Padre eterno que estás en gloria. Te damos Señor las benditas gracias. Por darnos esta grande oportunidad de poder estar en tu casa, Dios mío. Hemos venido Señor en el día de hoy, Señor, una vez más. No solamente a presentar nuestras vidas, nuestros cuerpos ante tu presencia. Sino también, oh Dios, ofrecerte ofrenda de adoración, Señor amado. Algo, Dios mío, que podamos, Señor, poder inspirarnos para poder ofrecerte, Señor. Porque no hay forma, Dios mío, como poder pagarte. No existe el oro, no existiría la plata, Señor, para poder corresponderte, Dios mío. Lo que has hecho con cada uno de nosotros, Señor amado. No existen las palabras, no existen, Dios mío, algo que hay en esta tierra, Padre mío. Para poder darte, Dios mío. Sino solamente nuestro corazón, nuestra vida, nuestro tiempo, Señor amado. No importa, Dios mío, el pasar del tiempo, los días que estamos pasando, Dios mío. Pero ante todo esto, Dios mío, aún hay un pueblo, Dios mío, que ha reconocido, Señor amado, su pecado, su maldad. Y ha reconocido, Dios mío, que nos sacaste de las tinieblas a la luz tuya, Dios mío. Hay un pueblo, aún todavía en pie, Padre, que no ha doblegado, Señor, su rodilla a dioses falsos. Aún hay un pueblo, Dios mío, que ha creído fielmente en la palabra. Hay un pueblo, Señor amado, que aún, Señor amado, está dedicando el tiempo a ti, Dios mío. Oh, Señor, en esta hermosa noche vamos a aprovechar este tiempo, este momento, Padre, para poder disfrutar de tu presencia. Para poder gozarnos de ti, oh Dios mío, y gozarnos, deleitarnos delante de tu presencia. Escrito está en tu palabra, deleítate en sí mismo en Jehová. Y Él concederá toda petición que tenga tu corazón. Padre, aquí hay muchas peticiones, aquí hay muchas necesidades. Señor, aquí hay muchos que posiblemente han venido, Señor amado, cansados, atribulados, amedrentados. Algunos, Señor, posiblemente han venido, está enfermo, Padre, pero algo tú podrás hacer el día de hoy. Algo tú puedes hacer esta noche, Padre. Háblanos a través de tu palabra. Háblanos, Señor amado, a través de tu palabra. Háblanos al corazón, Señor, esta noche. Oh, Dios mío, bendito sea tu nombre para siempre. Que todo lo que hagamos esta noche sea para la honra y gloria de tu nombre, Dios mío. Y si hay algo que quiera oponerse, Padre mío, vamos a tomar autoridad, como dice tu palabra, Dios mío. Para poder atar, para poder reprender, para poder suerucar y debilitar todo el poderío de Satanás. Y en el nombre de Jesús vamos a declararnos libres, victoriosos, sanos, benditos, Señor amado. Esta noche, Dios mío, será una noche, Padre, una noche más, Señor, inolvidable. Donde tu pueblo, Señor amado, tendrá experiencias mediante la relación que está, Señor, entre tus hijos y tú, Señor amado. Habrán experiencias, Señor amado. Bendice, Señor, la juventud esta noche. Bendice cada niño. Bendice cada matrimonio, cada joven. Padre, bendice al ministerio de alabanza. Usa cada día más sus vidas, sus manos. Adiéselos cada día más, oh Dios mío. Para que ellos puedan estar llenos de tu presencia. Y que en el momento de cantar, de percutar esos instrumentos, haya un respaldo tuyo, ser amado. Y que tu pueblo pueda llenarse de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Bendice esta noche, Señor, a tu pueblo, Padre. Aquel que viene aún todavía en camino, Señor. Señor, aquellos que vienen de lejos, como los que vienen de cerca, Padre. Apresúrales el paso para que juntos, unidos, podamos estar esta noche, Señor amado. En el mismo espíritu, en el mismo sentir, adorándote, bendiciéndote, glorificándote. En tu nombre, Dios mío. En tus manos, Señor, están toda petición, Señor amado. En tus manos está toda petición, Padre. Hemos, Señor, orado por esta nación. Mira la situación, mira la situación que está pasando a nivel mundial, Dios mío. Oh, Dios mío. Nuestro deber como pueblo, como iglesia tuya, Señor amado, es orar, Dios mío. Porque a través de la oración, obtendremos la victoria. A través del ayuno, vendrán las victorias. Dios mío, yo sé que vienen tiempos mejores, tiempos buenos. Dios mío, aleluya. Oramos por esta nación. Oramos, Señor, por nuestros países. Oramos por Latinoamérica. Oramos, Dios mío, por aquellos, Señor amados, países del continente. Dios mío, de allá, Señor amado. Oh, Padre mío, en tus manos está Israel, Señor amado. Bendice, Padre eterno, cada día más, Señor. Aquellos jóvenes, niños, ancianos, viudas y huérfanos. Padre, en el nombre de Cristo, Jesús, que esta noche, Señor, sea una noche inolvidable. Una noche, Padre, donde tu presencia, Señor, ministrará nuestras vidas. En el nombre de Cristo, Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Deleza ofrenda de palmas fuertemente a Dios. Así como estamos de pie, les invito a que abra conmigo su Biblia, en el libro de los Salmos, en su capítulo, capítulo 111. Salmos, capítulo 111, me indica con un amén fuerte cuando ella lo tenga. Sean bienvenidos a la casa del Señor, hermano. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Lo tenemos, amado, hermano? Si lo tenemos, vamos a leer la poderosa y bendita palabra honrando al Padre, Hijo, Su Espíritu Santo y la Iglesia del Señor, decimos. Amén. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, juzgadas en todo lo que se quiere. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables y maravillas, lamentablemente, en el ser igual, gozo de Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole lugar a la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Hermano, salte de la mente para siempre, hecha en verdad y en reino de Dios. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Unidos en el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su logro permanece para siempre. Que su alabanza permanezca siempre en este lugar y para siempre. Cuando decimos, gloria a Dios. Yo no sé, pero yo he venido a alabar a Dios. Yo no sé si usted ha venido a alabar a Dios. Yo he venido a alabar a Dios. Juntos vamos a adorar a Dios, hermano. Gloria a Dios. Esta mañana vamos a rendirle adoración al Señor. Hermanos, este es el momento de adorar al Señor. Olvídese de todo. Este es el momento para el Señor. Hemos apartado este momento tan muy especial para el Señor. Porque Él se merece lo mejor. Aleluya. Esta mañana vamos a adorar a su nombre. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Aleluya. Alabaré a Jehová con todo el corazón. En la compañía. Y con gracia de los rectos. Aleluya. Gloria al Señor. Vine a adorar a Dios, Señor. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Aleluya. 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 ¡Viva a adorar a Dios. Su nombre. Amor a Dios. ¿Viva a adorar a Dios? Ven a adorar a Dios. ¡Viva a adorar a Dios! Y esta es la razón por la que tengo que vine a adorar Levanta su voz, adora, le dino a mi vida En un día que este año cambió mi corazón Y esta es la razón por la que tengo que vine a adorar a Dios A la mano de Jehová, a la mano de Jehová Y esta es la razón por la que tengo que vine a adorar a Dios A la mano de Jehová, a la mano de Jehová Levanta su voz, adora, le dino a mi vida En un día que este año cambió mi corazón Levanta su voz, adora, le dino a mi vida Levanta su voz, adora, le dino a mi vida Pero un día muy especial Cambió mi corazón y me ha dado un nuevo amor Y esta es la razón por la que digo que Dime a adorar a Dios Dime adorar a Dios Dile a adorar a Dios Dile a adorar a Dios Aleluya, bendice a la hermana mía Y no olvides ninguno de tus beneficios Aleluya, bendice a la hermana mía Jehová Y no olvides ninguno de tus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades Él que sana todas tus dolencias Aleluya Jesús Te adoramos Señor Jesús Aleluya Quiero estar en tu presencia Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito estar contigo Necesito adorar Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Quiero estar en tu presencia Quiero estar en tu presencia Necesito estar contigo Necesito adorar Necesito adorar Quiero estar en tu presencia 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 No necesito más de ti, Señor 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 Aleluya 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 8 y versículo 38 pero quiero leer un pasaje antes que es en el verso 35 y después leemos el 38 ya lo tiene hermanos lo leemos en el nombre del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu quien nos separará del amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada en el 38 dice por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir el 39 dice ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en quien en Cristo Jesús Padre que está en los cielos le damos muchas gracias Señor por su palabra Padre en esta hora Dios mío permítame Señor hablar Padre su palabra conforme su palabra está escrita Padre lindo aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está todo mi ser Padre y esperando Señor que usted Señor mío hable Señor a esta juventud hable a su iglesia Padre porque necesitamos Señor cada día Señor conocer Padre oh Señor lo que su palabra dice ahora Señor en el nombre de usted mi Cristo amado apto sujeto reprendo debilito Padre cualquier cosa que el enemigo quisiera poner en la mente en los corazones Padre ahora prepara las mentes y los corazones que estén aptos para escuchar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Gloria a Dios siéntese en esta hermosa hora amados hermanos como les decía yo no vengo hablarle una palabra lisonjeada gracias mi hermano que Dios le pague hermanos yo no vengo a que usted pierda el tiempo acá Amén hermanos yo no vengo acá a que usted se vaya como vino Amén lo que Dios nos manda y dice en su palabra ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura cuántos se gozan por eso sabe que Dios nos ha dado una comisión no sólo aquí dentro de la iglesia sino allá afuera Amén mire lo que más me gozo lo que más me alegro no es tanto predicar aquí en la iglesia lo que más me gozo y me regocijo en el Señor es predicarle a aquellos que están allá afuera Amén y yo me gozo hermanos cuando estoy hablando a alguien evangelizando a alguien y a veces la gente a veces lo escucha o a veces no pero yo veo si la gente no me escucha me siento triste ¿por qué? porque no quieren obedecer la voz de Dios Amén entonces en esta hermosa hora yo quiero que usted ponga atención Amén y no diga que yo voy a hablar es la palabra de Dios Amén y por aquí he hecho unos unos énfasis para que usted pueda ver para que usted pueda entender que en estos tiempos hermanos estamos en tiempos peligrosos como le decía mayormente la juventud levanta la manita los jóvenes ¿cuántos jóvenes hay acá? mire esta es la fuerza de la iglesia porque el joven tiene fuerza y amado hermano déselo si es para el Señor Amén déselo más fuerte Gloria al Señor hermanos y hermanas en estos últimos en estos últimos tiempos nos damos cuenta de los jóvenes que hay una decadencia hermanos terrible usted se puede dar cuenta que en la iglesia son pocas las personas que son jovencitos que están en la iglesia Amén y algunos jovencitos dicen no para mí todavía no es la iglesia es para los viejitos pero déjame decirte que no y hoy le puse quien nos separará de una gran salvación pero aquí la palabra de Dios nos dice por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar de quien del amor de Dios joven cual amor prefieres tú el amor de Dios o el amor de andar buscando una señorita esta es una pregunta amado joven ahora si Dios te cuestiona y te dice cual amor prefieres tú mejor el amor de Dios o el amor de andar buscando una señorita a ver jovencitos vamos a trabajar que trabaje su mente cual prefiere usted porque prefiere el amor de Dios porque mire yo le puedo decir en el amor de Dios obtenemos todo ahora señorita vamos con las señoritas que prefieres tú el amor de Dios o el amor de andar buscando por ahí un gallito inglés jovencitas que prefieren ustedes el amor de Dios o el amor de aquel podría decir testarudo porque a veces no se compone y vamos aquí traigo un pequeño estudio que Dios me ha regalado amén entonces señoritas que prefieren ustedes el amor de Dios o el amor del hombre no escucho el amor de quien pero como que no el amor del hombre porque ahí me refugio en sus brazos no mi hermana yo le digo agarre el amor de Dios joven agarremos el amor de Dios casado vamos a ver aquí con los casados también porque para todos hay hermanos casados déselo más fuerte porque es para el Señor gloria a Dios hermanos casados cual prefiere usted el amor de su esposa o el amor de Dios hermanas que prefieren ustedes el amor de su marido o el amor de Dios pero como que fíjese que las mujercitas como que vamos a decir el amor de Dios hermanas cual prefieren ustedes el amor de Cristo o el amor del hombre ay señor ayúdalas padre gloria a Dios iglesia que prefieres tú el amor de Dios o confiar en el amor del hombre mire 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 mi amado hermano yo prefiero el amor de Dios porque porque en el amor de Dios está todo en el amor de Dios hermanos en el amor de Dios obtenemos todo aunque no tengas de comer pero Dios te da de comer aunque no tengas nada pero Dios te da la victoria aunque no tengas trabajo pero siempre Dios te va a sostener mire como en estos tiempos que estamos pasando acá hermanos quizás usted tal vez está con la pena que vamos a hacer pero si el amor de Dios está con nosotros hermanos no nos debemos de preocupar porque Dios es todopoderoso en el no hay pierde en el está la victoria y el poder en Dios está nuestro refugio aunque el hombre fíjese que los de afuera están tronándose los dedos pero yo y usted no debemos de tronar los dedos yo y usted debemos de alzar nuestras manos y decir como el Elías dijo respóndeme Jehová respóndeme Jehová para que este pueblo sepa que tú eres Dios y a su nombre bueno me estoy saliendo del tema Cristo vino a dar su vida por amor a ti mi hermano por amor a ti mi hermana por amor a ti joven por amor a ti señorita y por amor a toda la humanidad joven quien te puede separar del amor de Cristo la novia el novio señorita quien te puede separar del amor de Cristo alguno dirá ay hermano la novia porque no se quiere casar conmigo bueno somos o no somos cristianos somos o no somos de Dios creemos o no creemos en Dios o somos chuletudos carnaludos porque la carne hermano se apesta cuando se pasa y nadie lo quiere comer y así es hoy en día los jóvenes están apartados por el noviazgo se apartan de Dios se apartan de lo que Dios les ha dado ya sea de un ministerio ya sea de un propósito que Dios tiene en sus vidas ahora mi pregunta joven quien te separa del amor de Cristo el trabajo probablemente probablemente el trabajo las preocupaciones a lo mejor tal vez o que dicen ustedes ayúdenme a predicar que piensan ustedes hermanos jóvenes quien nos separa del amor de Cristo hermanas jovencitas quien nos separa del amor de Cristo nada si dice aquí la palabra de Dios por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles que dice ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir pero mire algo que está algo lindo aquí ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Cristo jovencito yo no sé si aquí tal vez tú estás en un noviazgo que estás esperando para arreglar tu vida yo te digo ejemplo de mi vida ocho meses tardé nada más de novio mucho dices que no la conozco nunca la vas a conocer la vas a llegar a conocer cuando tú ya estás casado con ella o con él ahorita como decía mi hermano pastor tú no conoces quizás la olla hirviendo la olla de tamalitos por roncando pues para que me entienda tú no conoces quizás cuando vas allá al perdón al restaurante allí quizás la señorita se limpia bien y que no quiere que le caiga una grasita y todo ahí que es limpiecita pero llegando a la casa no barre y a su nombre así me gusta que se rían porque el gozo del señor es nuestra fortaleza y en el gozo del señor nos reímos y quizás el jovencito también ay no y ahí ay y hasta a veces cositas que son duritas ay no como esto porque ay me gusta puro good si es un chicharrón ay no se me va a caer los dientes y no quiero que me ves chimuelo y todo hermanos cuando en el noviazgo allí piensan ellos que se van a conocer nunca se van a conocer quizás no se baña hay nada más perfume y sanitation que dicen no la vas a llegar a conocer ahora si depende de Dios Dios te va a enseñar si la que tú tienes ahorita de novia o de novio es para ti y si es para ti ponle una señal y Dios te la va a dar y Dios te va a decir esta es tuya y yo no me canso de decirle y he predicado y no me recuerdo cuantas veces yo le y hermanos yo ya he dicho puse una señal yo dije señor la muchacha que me invite a comer de sus manos esa me la vas a dar para mi esposa y con el permiso de mi esposa en una ocasión me dice hermano todavía eran los hermanos así en Cristo Jesús nada de así de noviazgo nos conocíamos nada más de amistad y nada de nada pero yo le decía señor la que tú me vas a dar que me invite a comer de sus manos y así fue y me llamó hermano disculpe lo quería invitar que hay un cumpleaños y llegando allá echando unas tortillitas y esto es especialmente para usted yo dije señor esta es la señal que yo puse ahora pero faltaba hablar faltaba hermanos todavía conocer quizás un poquito pero yo confié en Dios y le dije señor si ella es ahora yo espero que pues tú me des esa valentía para hablar porque el hombre a veces empieza a titubear y hermanos le comento una vez a mi hermano pastor y le digo mire hermano pastor esto y esto y esto bueno dice hermano pastor pues si así está pídale a Dios y si así es así va a ser y le empecé a pedir a Dios claro no hacer ayuno señor dámela dámela no yo le decía señor acuérdate de mí señor tú sabes conoces que el hombre no es bueno que esté solo y mire hermano es tan lindo tan hermoso porque ahora vivo feliz contento aunque tal vez no le voy a decir que a veces hay tal vez este algunos regañitos donde nos corregimos pero no llega más de eso de un insulto una ya de decir nos vamos a separar y a su nombre ahora joven yo le doy esto para que aprenda también pero les voy a dar una historia de un joven rebelde de un joven siendo nazareo ya le di ahí la pista de un joven que vio con sus ojos a una mujer y se enamoró pero después vio a otra ramera y se enamoró y aquí va a estar el centro del mensaje y a su nombre Dios lo que quiere hermanos jóvenes es quitarte esa venda amén pero para que veas con tus ojos espirituales y no carnales porque hoy en día el joven es más carnaludo y como es carnaludo se anda fijando de la carne y dice la biblia que los que andan en espíritu los que andan en espíritu desean las cosas del espíritu pero los que andan en la carne desean las cosas de la carne así es mi amado joven apriéntese los centurones y aquí le va de un joven llamado Sansón esa historia muchos ellos lo han predicado es una historia amados hermanos que en el mundo entero quizás lo saben pero hoy Dios me ha mandado a decirte amado joven no seas desobediente a tu padre no seas desobediente a Dios no seas desobediente a tu pastor porque hermanos aquí palabra de Dios ha habido aquel que se pierde es porque amado hermano de plano no entiende pero que lenguaje quieres que te hablemos alguno habla en chino acá alguno habla árabe acá quien habla inglés ahí si todos aunque no lo hablan bien pero si malas palabras eso sí se les queda porque lo bueno no se les queda en aquel día no van a tener excusa de nada amado hermano cristo vino a dar su vida por nosotros dio su amor entregó su amor por usted y por mí joven nadie nos puede separar del amor de cristo nadie te puede separar de una gran salvación pero déjame decirte hay un factor muy grande hay un factor que el hombre escucha que el hombre busca no Dios te manda a pecar jamás te manda a pecar el hombre el hombre con sus propios pensamientos peca así es o estoy mal el hombre cuando quiere buscar una esposa empieza primero a pecar en desear así es hermanos o no así es mire a Sansón Dios lo manda con un propósito pero quiero que vaya conmigo pero dice hay un factor que el hombre busca para separarse del amor de Dios y es el pecado Sansón buscaba algo algo para separarse del amor de Dios amén pero dice pero hay un factor que el hombre busca para separarse del amor de Dios y es el pecado en Romanos 3 23 dice por cuantos todos por cuanto todos pecaron están destituidos de que tú quieres estar destituido de la gloria de Dios quieres estar destituido de la gloria de Dios quieres andar en esa vida donde estás o quieres escapar para ir a gozar la vida eterna cuantos quieren escapar para ir a gozar la vida eterna escapa por tu vida mi hermano escapa por tu vida joven escapa por tu vida señorita escapa por tu vida mi amado hermano el ejemplo de Sansón en jueces capítulo de 16 y versículo 14 ahí nos dice amados hermanos que Sansón amados hermanos se enamora de lamentada Dalila una mujer ramera pero quiero hablarles también ahí en el libro de jueces su capítulo 14 del 1 en adelante desde ahí empieza Sansón amado hermano primeramente fallarle a Dios fallarle a sus padres ser rebelde a Dios ser rebelde a sus padres porque la biblia ahí nos habla y nos enseña amados hermanos que los padres querían ver lo mejor para Sansón amados hermanos y los padres le dicen mira hijo a poco no hay aquí dentro de tus hermanas aquí hay una señorita pues no lo dice así pero yo digo que lo dijo a poco no hay una señorita aquí mi hijo no queremos que te juntes con aquellas filisteas te queremos ver el bien como posiblemente tu papá tu mamá te ha dicho mira mi hijo yo no quiero que te juntes con aquel mundano yo no quiero que te juntes con aquel que no quiere nada con dios pero mucho de las veces hermanos a veces agarramos ese capricho como Sansón y que no y que yo quiero la filistera y sabe que viene representando los filisteos viene representando los mismos enemigos de los evangélicos que es el diablo que el señor lo reprenda si usted se va a la biblia dice que los filisteos eran los enemigos de Israel ahora para este tiempo el enemigo de la iglesia se llama diablo que el señor lo reprenda usted diga que el señor lo reprenda es el diablo amado hermano el enemigo de la iglesia en aquellos tiempos eran los filisteos y dice la biblia quiero llevarlos ahí en jueces jueces su capítulo 14 descendió Sansón a Timat y vio en Timat a una mujer de las hijas de quien y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo yo he visto en Timat una mujer de las hijas de los filisteos o ruego que me la tomáis porque mire así hay muchas muchos jóvenes hoy se ponen en su capricho no papá pero es que con esta si me caso no papá pero es que esta si yo quiero esta y se ponen en su capricho y le dicen Dios yo quiero esta mujer dame esta mujer y como Dios no te lo da tú agarras tu capricho te sales de la iglesia te vas al mundo y te vas allá donde el diablo te tiene preparado sus ángeles y te atrapan sabe que en el capítulo 16 dice fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella a lamentada Dalila y fue dicho a los a los de Gaza Sansón ha venido acá y los rodearemos y y acecha acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos sabe que lo que el diablo amado hermano está diciéndole al joven amado hermano que lo va a rodear amado hermano y no es tiempo que tú te dejes rodear de Satanás no es tiempo que Satanás te agarre en la noche durmiendo es tiempo que tú te levantes porque Cristo dijo yo soy la luz del mundo todo aquel que anda en tinieblas busque la luz y aquí miren esta palabra dice y fue dicho a los de Gaza en este caso es a los demonios Sansón ha venido acá y lo rodearon y acecharon toda aquella noche en esto lo que podemos simplificar aquí amado hermano la noche significa el pecado gloria a Dios y acecharon toda aquella noche y la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana entonces que lo mataremos dice más Sansón durmió hasta quien fíjese que durmió mi amado joven no duermas el enemigo anda como león rugiente mirando a quien devorar amado jovencito es tiempo que te levantes es tiempo que anunches el evangelio es tiempo que te levantes a predicar la palabra de Dios porque allá afuera hay muchos joven que quizás probablemente están en las drogas probablemente están en la borrachera probablemente allá necesitan ayuda pero quien es el que le va a extender la mano si no eres tú joven así engaña a Satanás a Sansón hermanos los filisteos y usted sabe la historia que Sansón soltó todo el poder Sansón le fue desleal a Dios le fue desleal a sus padres ahora yo te digo hermano no seas desleal a Dios no seas desleal a tus padres no seas desleal a tu pastor porque amados hermanos aquí hemos predicado palabra amadas señoritas también ya se va cayendo el tiempo a la otra página hermano Benjamín aquí no nos vamos a dar cuenta hermanos el noviazgo es un peligro mire jovencito abra los ojos que es lo que dice ahí los novios fíjese que cuando son novios andan ahí bien pegaditos pero sabe que dice mire ahí le puse yo amo a Dios y a ti pero no que dice pero no me quiero casar eso es lo que el joven dice hoy que dice yo amo a Dios y a ti o sea es lo que dice el joven señorita escúchame quizás por ahí hay alguien que te dice yo te amo yo te quiero yo amo a Dios pero no me quiero casar porque el canalla no se quiere casar porque el hijo del diablo no quiere obedecer la palabra de Dios porque si fuera hijo de Dios hiciera la voluntad de Dios déselo más fuerte porque es para el Señor pero ahora si vamos a entrar con las señoritas porque también las señoritas a veces tienen su parte y quiero llevarlos en el libro de Génesis porque las señoritas también a veces tienen su partecita que a veces también no quieren agarrar compromiso Génesis su capítulo 3 del 3 al 5 pero vamos a ver primero lo que dice ahí en el otro hermano Benjamín donde estaban los novios miren la señorita por lo regular siempre está lo que dice dice yo te amo a ti y a Dios pero no quiero compromiso porque no quiere compromiso la ingrata no quiere quizás cambiar al bebé no quiere tal vez ir a hacerle comida al esposo y como dice allí yo te amo a ti y a Dios como va a amar a Dios si no hace las cosas de Dios pero los que estamos aquí si amamos a Dios por eso 54, 55 bodas y estamos en victoria diga estamos en victoria y los que no han arreglado su vida declárese en victoria porque usted lo va a hacer y a su nombre mire pero del fruto del árbol mire como el padre a veces aconseja y Dios dice pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal ese es un consejo muy erróneo mentira de Satanás ahí confundió a Eva y hoy está confundiendo a las señoritas porque si usted lee cuidadosamente este es como un consejo de parte de Dios donde le dice de todo árbol puedes comer pero menos de aquel árbol tus padres te aconsejan mi hija pero es que ese hombre no está bien para ti mi hija pero no te conviene mi hija pero mira es que de allá del mundo no puedes agarrar busca dentro de la iglesia o pídale a Dios mi hija pero no la hermana ahí va ya después ya cuando tiene problemas ay pastor tengo problemas porque llora sea fuerte sea valiente aguante ahora pero no se aguante con los dolores venga aquí arrodíllese dígale señor quizás fui como Eva tal vez yo me descuide de Satanás que Satanás me metió muchas cosas en la mente y probable aquel hombro no estuvo ahí bien guapo probablemente del pelito quebrado probablemente bien musculoso y usted se fijó y como y como Eva se fijó que esa que esa fruta estaba sabrosa probablemente usted dirá ay mi caramelo ay mi bomboncito ay mi lindo ay mi hermoso ay pero hermoso no tiene nada porque si no tiene a Cristo no es hermoso aunque un ojito de carbón como yo pero que alabe el nombre de Dios y que no venga solo de fanático aquí en la iglesia que adore a Dios que se goce en la alabanza que se goce en la predicación porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza cantada alegres a Dios habitante de toda la tierra servida a Jehová con alegría y regostijo venida ante su presencia reconozcamos pues que Dios es Dios y fuera de él no hay Dios señorita ya casi termino no te dejes engañar pasemos a la otra página porque hoy las señoritas no se dan cuenta cuando Satanás los agarra del pelo y muy bonitas van allí y a la iglesia vamos a gozarnos cuando se dan cuenta Satanás se los jala y se los lleva al mundo no te dejes engañar señorita ahí puse un pequeño ahí para que usted vea mire hasta con sus rositas que le dio el sinvergüenza ahí va usted con sus corazoncitos que le bajó hay un peluchito le compró allá por la Walmart y usted bien feliz y el diablo se lo está llevando al infierno es tiempo señorita que usted despierte es tiempo que usted separe en la roca incomodible que es Cristo Jesús es tiempo que usted le diga al diablo hasta aquí ha llegado hasta aquí se ha llegado con mi vida yo quiero obedecer a Cristo yo quiero obedecer la palabra de Dios y hacer lo que la palabra de Dios dice él dice en su palabra clama a mí y yo te voy a responder clamemos a Dios hermano Dios nos va a responder todas las cosas que necesitemos y a su nombre y a su nombre y a su nombre y a su nombre sea la gloria y su gloria sea más gloria porque la tierra será llena de su gloria gloria a Dios diga gloria a Dios diga gloria a Dios háblanos más Señor o ya no quieren hasta aquí terminamos paramos aquí hermanos vamos a parar porque veo que hay algunos ya tienen sueño joven terminamos con las señoritas ahora joven satanás usa una astucia hermano se da cuenta cantantes que estuvieron acá no acá sino por allá en otros altares y vieron a la mujercita ahí mal vestida y la mujercita lo jaló de la corbata quizás puede ser que fue un predicador puede ser hasta un mismo pastor puede ser el ministro de la alabanza pero como satanás usa sus astucias usa sus artimañas para sacar a los levitas para sacar a los hermanos ungidos y como lo lleva satanás y hay unos van ahí así a donde por aquí y si mire porque hoy a los jovencitos si la mujer viene bien cubierta bien decente con pudor con pudor y decencia no se fijan pero con esas semidesnudas así con el pelo así como que las espantaron o como que el diablo allí amados hermanos los ha zarandeado y los jovencitos y se fijan y se van ahí y de la corbatita quizás por aquí en el altar ahí lo viene el diablo y por allá la señorita apachándole el ojo y como es un gallito para el pechito ¿cuántos conocen los gallitos ingleses? los gallitos de pelea chiquititos pero tremendos y quizás saca su tal vez saca su perdón voy a sacar mi corbata así y quizás está allá y la y la y la perdón por la expresión que voy a decir no lo tome a mal ni le estoy diciendo que es un pollo pero quizás la gallinita por allá está y el gallito quieres esto y fácil se lo jala mire de la corbatita ahí al rato disciplina al rato en la banca al rato allá por hasta allá en la última banca al rato ni va a venir joven abra tus ojos espirituales no tus ojos carnales y ya voy terminando quiero decirte joven esta es una advertencia para ti escapa por tu vida ahora casado tú que pues te está llevando el río yo te digo ahora que no te lleve el río someta a Dios y Dios va a moldear el carácter de tu esposa o Dios va a moldear el carácter de tu esposo sigamos hacia adelante póngase de pie y ya terminé un último versículo de la palabra de Dios en Hebreos su capítulo dos y versículo tres y ya con esto concluimos Hebreos dos su capítulo tres dice la palabra de Dios escucha joven y señorita y no solo joven y señorita sino hermanos que estamos acá por lo tanto es necesario que con más que que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución en el tres escucha como escaparemos nosotros si descuidamos una salvación es pequeñita la salvación una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el señor nos fue confirmado por quien por los que oyeron usted oyó esta tarde invito a mi hermano pastor que pase al frente vamos a orar por la palabra padre que está en los cielos le damos muchas gracias por su palabra en el nombre de usted mi cristo amado he predicado su palabra señor y ahora padre esperando que usted señor mío toque los corazones la vida las mentes y le doy gracias padre bendito por darme este santo privilegio de predicar su palabra en el nombre de usted mi cristo amado ahora padre ayúdanos cada día a seguir hacia adelante haciendo su voluntad haciendo padre lo que su palabra nos dice gracias le doy señor ahora padre dejo el privilegio con mi pastor gracias señor jesús de ser más fuerte con todo su corazón y dios hablando de muchas formas y de muchas maneras en el libro de romanos pablo siempre corregía a las iglesias y dios hermano por medio de su palabra algunos consideran es que es dura la palabra dura es para los desobedientes pero para los obedientes los que aman a dios el amor todo lo puede el amor todo lo sufre todo lo soporta es momento que que actuemos iglesia ya el señor pronto viene y el señor nos está hablando de esa forma quizás no era para usted la predica pero agradezca a dios porque dios nos habla también a tiempo puede hacer que su hijo está en crecimiento su hija ore mucho por sus hijos he visto que a veces de temprana edad 13 años y a veces aparecen embarazadas hermano eso eso está en contra las cosas de dios también oremos mucho por nuestros hijos hermano sometámonos a dios con todo corazón cierre sus ojos vamos a orar a dios por la palabra padre gracias te damos señor por la vida de tu hijo walfrey señor que trajo esta palabra dios mío si a los jóvenes gracias padre porque tú nos sigues amando y si nos ama nos sigues hablando el corazón padre para que como pueblo tuyo señor podamos señor podamos saber y entender señor tus caminos a los cuales tus caminos son perfectos padre padre muchas gracias quiero hacer una invitación si hay alguno entre nosotros que quiera reconciliarse con dios o quiera aceptar a cristo como su salvador este es el momento este es el tiempo no lo piense más no deje para mañana lo que usted puede hacer hoy este es el momento mi amado hermano usted que no se involucra en las cosas de dios usted que posiblemente es como el tambo que arrebata al viento que ratos quieren ratos no quieren y son como las olas del mar que son arrastrados todo el tiempo basta ya termine con esa doble vida que usted está viviendo sometas este año a dios sometas usted para que usted pueda ver la mano de dios glorificándose en su familia en su matrimonio en sus hijos o en el noviazgo venga hacia el altar si usted lo desea y aquí vamos a reconciliar y vamos a cantar a dios padre gracias gracias señor levante sus manos y adoremos a dios gracias a dios así es oh dios hacemos oh ante tu altar un pacto de hombres gracias a dios a dios Gracias por ver el video.